¡Suscríbete al canal! 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 Con mi conciencia sola esconderse Lo largo del entero que no soy Y esta última hora que lloré Me pongo en el marrillo en mi boca Que estaría pensando yo sé Que en uno de aquellos brazos no he cerrado Y ahora, ¿quién te invito a mi corazón? 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 Y ahora, ¿quién te invito a mi corazón?